Participa, la urna está abierta Según cifras del gobierno, si la ley se hubiera promulgado el año pasado, 20 mil colombianos hubieran cumplido con estos requisitos cada mes. Eso puede dar una idea de lo que puede pasar desde el próximo 1 de octubre. Pero continuemos con las preguntas para que el ministro amplíe más su explicación. Mi nombre es Marta Miguez. ¿Esta ley tiene límite de edad? No tiene límite de edad. Tiene sí una exclusión que una persona que esté con una pensión, ya recibiendo pensión, pues no puede aplicar al beneficio del seguro de desempleo.